Ay Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita, sangre de guiria, ángel Son tus perjúmenes, mujer, los que me subliberan Los que me subliberan, son tus perjúmenes, mujer Que viva quincho, quincho, barrilete, héroe infantil de mi ciudad Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá Juancito, Juan, tiradora, Juancito, Juancito, Juan Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, conductor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor Cristo ya nació, en Palacahuina, de Chepe Pabón Y una tal María, ella va a planchar, muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente Déjenme que me presente, yo soy la María del Raso Botosme En antes perdí la inocencia por las inquirencias del Teniente Cos Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me dicen, María de los Guardias Yo soy la María, María, mando con razones, razones Ya llevo en mi cuenta por cuentas, cinco batallones Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Vení para acá muchachita, vení para acá morroquita Mi Guasiru, mi Guasiru, mi Guasiru, quita tiernita Mi curruconchita bonita Son tus perfumes de mujer, lo que me solí de ella Lo que me solí de ella, son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer, lo que me solí de ella Lo que me solí de ella, son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer, lo que me solí de ella Lo que me solí de ella, son tus perfumes de mujer